El servicio marítimo de la Guardia Civil navegaba este domingo por la zona del Cabo de San Martín, Alicante, cuando observó la presencia de un velero de unos 14 metros de eslora navegando por esa zona. Al dirigirse hacia ellos, los agentes observaron que uno de los tripulantes arrojaba tres bultos por la borda, por lo que procedieron a recogerlas, observando que en su interior había gran cantidad de droga. Tras abordar la embarcación, los tres tripulantes del velero fueron detenidos y conducidos a puerto. En la mañana de ayer se realizó por parte de agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil y de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, una inspección a fondo del barco en presencia del propietario, que era uno de los tripulantes detenidos, aunque el resultado no fue positivo. Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión. Gracias. 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 Gracias.